... Volviendo al piso de Radio Rebelde y ustedes están escuchando, sí, estamos escuchando Polvo, Ede Sacudir y estamos escuchando las guitarras y las voces de Cubero Díaz y Van Leic, y tenemos la oportunidad de estar en este momento conectados con Cristian Van Leic guitarrista, músico, compositor Cristian te saluda, Julián Saúd y Carlos Maquevicius de Revista Martia ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Julián? ¿Todo bien, Che? Muchas gracias por atender a Cristian No, no, gracias a ustedes Bueno, estamos en esta mañana incendiada, recién hablábamos de cuestiones banales, ¿no? Como la economía, la política pero la música y el rock son centrales para poderse ir respirando, y más en este contexto y contame un poco ¿Cómo está pasando la música? Ahora tenés una propuesta muy concreta que ahora le vamos a contar a los oyentes el domingo primero de noviembre es un porcierto por streaming en vivo, entiendo yo que va a ser transmitido a varios países del continente pero me imagino que ¿este proyecto tiene que ver en el contexto de pandemia? ¿O venía antes y se transmutó en función de lo que está pasando? No, tiene totalmente que ver porque sí, lo que vos decís de la música y diría la cultura es lo más importante como dijo ahí una persona que todos conocemos es el alimento para el espíritu ¿no? La economía es para alimentar las barrigas y el espíritu se alimenta con la música entonces eso es fundamental entonces es fundamental la música la cultura y que nosotros podamos trabajar y hacer cosas ¿no? y en el hacer cosas tiene que ver mucho la pandemia porque bueno con Cubero esto que vos comentaste es el primero de noviembre a las 5 de la tarde un streaming que vamos a hacer con Cubero que en realidad ya está filmado y grabado se filmó a 4 cámaras se grabó multitrack ahí está Juan Ravioli metido en producción Mauro Taranto y otra gente son 8 canciones y después hay una entrevista de media hora eso lo hicimos lo filmamos hace un mes entonces se editó todo bonito y se laburó se mezcló se masterizó se hizo todo el juego de cámaras y toda la cosa y va a ser el primero de noviembre y como sucedió sucedió que con Cubero primero comulgamos la misma ideología musical y entonces nos llevamos muy bien tocando juntos pero ya habíamos grabado un tema que va a salir yo estoy sacando ahora en noviembre dos discos que salen por Melo Pé el sello delito uno que rompe nubes con Rolando Castello y otro que es solista donde está Lito Nevia Minimal y otra gente que le puse viajero porque un poco somos así entonces esto se dio en la pandemia porque había tiempo primero yo empecé yo lo conocí a Cuba por supuesto habíamos grabado primero empezamos a cruzar la primera vez que nos cruzamos nos cruzamos el programa de Miguel Grimberg ahí en la M Nacional Rock este no Nacional Rock no, no Nacional este y yo para dar una mano a Cuba que había venido de Córdoba o sea la cuarentena él lo agarró en Córdoba mira y yo estaba en el capital entonces cuando vino acá me llamó che Cristian el juego me podrá dar una mano con tal cosa y yo fui y vi que estaba con la luz cortada porque se fue como dos meses no sé cuánto tiempo estuvo ayer estuvo como tres meses viste por la pandemia hasta que le dieron el permiso y pudo bajar a su casa entonces cuando llegó tenía la luz cortada no tenía agua en fin no tenía timbre unas cuantas cosas y yo llevé la guitarra le dije te doy una mano con todo y para que llevo la viola y nos tocamos un rato y entre que tocamos empezaron a salir esas canciones viste algunas yo le mostré algunos temas míos nuevos compusimos un tema juntos y recreamos también algunos temas de Cubero que él nunca grabó como por ejemplo este que pusieron un pedacito si está en Cubero Díaz y La Pesada del año 73 pero por ejemplo Canción del Ser que es del disco Conesa de Pedro y Pablo él nunca lo grabó y es de él o sea es compuesto por él Naturángel que también lo tocamos que está en el disco Miguel Cantillo y Sur del año 75 él nunca lo tocó ni lo grabó y lo hicimos lo hicimos en este formato como un vivo acústico para el oyente que está del otro lado ya empieza como a entender un poco de qué va la cosa porque por ahí hay gente despistada todavía incluso en pandemia de que hay muchos grosos músicos de la historia del rock nacional que tienen mucho para mostrar porque además yo investigándote escuchando algunas entrevistas además es un apasionado por la historia del rock nacional y algo de eso tiene que ver con este concierto digo esta idea de rescatar las canciones del pasado no como si fuera un museo de novedades sino como expresiones de una historia que todavía está viva tantas veces habla del rock si todavía tiene algo para dar o no y esto tiene que ver con una propuesta un debate con respecto a esa idea sí, o sea pero no rescatar el pasado sino porque también proyectar el futuro porque el futuro se construye con la historia y la historia es la cultura entonces acá más o menos el disco son ocho canciones y son cuatro canciones de los 70 que son de alguna manera una especie de rescate y una vuelta a la raíz del rock nacional que Cubero tiene mucho que ver y la otra mitad son todos temas nuevos compuestos en cuarentena es decir yo puse ahí dos temas míos que los compuse ahora en cuarentena son nuevos nuevos compusimos un tema junto con Cubero en cuarentena lo que te decía de antes que fui un jueves me acuerdo y le dije el primer jueves que fue hace como cinco meses cuatro meses cinco meses le dije escuchame Cubero me vengo todos los jueves para acá darte una mano lo que sea y le paso nada almorzamos algo tocamos un torrato y así fue agarrándole y siempre agarramos las dos violas y tocamos 900 temas de esos 900 elegimos 8 se enteró Juan Ravioli y che pero tiene un montón de temas bueno llevo un equipo multitrack y tal llevo cuatro cámaras se copó él tiene la mano productora a flor de piel y lo hicimos y no costó nada hicimos una toma lo hicimos al toque digamos y suena bárbaro la verdad que está lindo entonces un poco rescatar en el caso de Cubero sí yo antes de pensar esto en que sea grabarlo y filmarlo yo siempre le decía a Cubero estos temas mucha gente no sabe que son tuyos hermano y son aparte unas obras hermosísimas alucinantes que están en discos clásicos como Pálida Ciudad por ejemplo Billy Bond y la pesada es el tema de Cubero música y letra y muy poca gente saque de Cubero la gente que saque de Billy Bond viste pero Pálida Ciudad de Cubero y bueno Cubero tanto como yo también yo tuve 20 años fuera del país viste me sacaron en Perú en España en Venezuela me han sacado muchos hijos en Alemania y Cubero estuvo 10 años entre Ámsterdam Ibiza y bueno por ahí Europa y 15 años en Bucios entonces nosotros un poco en mucho tiempo nos perdieron el rastro acá viste pero yo tengo 21 discos y Cubero también estuvo haciendo sus cosas claro por eso digo hay una soy apasionado del rock nacional no me crié con el rock nacional porque mi viejo es bajista mi vieja es cantante y y mi palo digamos mis tíos son la banda del oeste todas esas hippies este del rock del rock viste claro entonces me quedé escuchando rock nacional es así pero justamente digamos con todo ese bagaje en términos históricos pero también de producción musical con aparte una mirada que te permite el viajar esto le cuento a la gente se va a transmitir no solo para la Argentina y Brasil que es a las 5 de la tarde a las 3 de la tarde va a ser Perú y México que vos tenés mucha cercanía con Perú entiendo yo Perú tengo muchos amigos muy chinchados Francia y España a las 22 horas va a tener 3 horarios en simultáneo que eso lo hace lo hace muy interesante pero Cristian para poder entender por supuesto mirando hacia el futuro con la producción que vos tenés ¿cómo ves al rock nacional? bueno te lo pregunto en el contexto que vos estás produciendo pero más allá del hecho individual digo esto esto que tiene que ver con una cultura con una manera de ver las cosas ¿lo ves con buena salud o ves que va transmutando en otras vertientes? no lo veo con muy buena salud lo veo con muy buena salud si veo que muchos grupos se repiten digamos como que se pone algo en boga viste que van todos ahí pero es la que siempre pasó en realidad ¿no? como una moda y qué sé yo pero hay muy buenas cosas y salen muchos talentos y cosas originales ahora es todo under acá la carne está en el under las multinacionales sabemos que apoyan al alispósito y están sordos viste entonces no hay nada que hacer no nos dan bola y bueno y hay que ser y la realidad la realidad es que estos tipos tienen los medios tienen la guita o sea se entera todo después les puede gustar o no pero igual se los meten con esto que es la repetición ¿no? pero esto siempre ha sido así lo que pasa es que antes y es a nivel mundial es genérico las multinacionales que te ponían al toque en el oído de todo de una cosa masiva ya no le están dando tanta bola al rock ¿por qué? porque el rock es contracultura es medio problemático para ellos ya dicen a estos los acomodo así los amoldo y dale que va viste y hacen play o no quieren tocar no tocan en vivo entonces es más sencillo trabajar así yo creo que yo creo que también hay una cosa perversa atrás pero no no hablar de eso ahora hay una cosa perversa para idiotizar a la gente definitivamente eso pienso no voy a explayarme más pero pero porque es largo pero Javier bueno este pero si hay mucho no el rock nacional sigue siendo nacional es decir sigue con identidad viste acá nosotros tenemos una escuela muy linda de rock entonces tenemos un espejo donde mirarnos y bueno yo ya estoy como en edad 46 tengo ya tampoco soy pendejo ni soy de los veteranos o sea es decir estoy ahí en el diome ponele este y toco con todos toco con todos me llevo me llevo me llevo muy bien con porque por ahí porque medio nací viejo toco con Lito Nevia también bastante con Cuyo entonces me llevo pero hay que construir esos puentes Lito Nevia y el mismo Cubero Díaz porque alguno por ahí no lo sepa pero estamos hablando de uno de los integrantes de la cofradía de la flor solar digamos como un hecho muy importante también en la música en la música actual porque no sé para poder entender los orígenes de los redondos son influencias claro son influencias hay cosas que son influencias directas los Beatles que todo el mundo escuchó pero hay muchos grupos que por ahí no todo el mundo conoce pero de ahí es una influencia de influencias o sea a vos te gustaste a mi grupo y ese grupo te ha influenciado por la cofradía de Flor Solar ponele hablando de rock nacional la cofradía de Flor Solar influenció a muchas bandas incluyendo incluso ponerle al mismo Pineta que él le habló muy bien de Cubero y no llegaron a nunca hacer nada yo le pregunté por qué y fue porque Cubero paró de viaje un poco como yo claro estaba 15 años en Brasil entonces pero de alguna manera la cofradía cuando tocó antes había una grabación vos sabés que yo me la bajé del barro primero del primer barro 1970 antes había unas páginas de incunables y qué sé yo que ya no existen más y estaban algunos audios de esos así a mí siempre me ha interesado obvio rebuscar por ahí como vos decís también porque porque sé que ahí hay algo viste de ahí se aprende desde mi escuela entonces quiero siempre tener más data más data no de las fechas exactas no, música 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 bueno para los oyentes la cofradía en el barro uno la rompió toda la rompió toda estaban muy adelantados la cofradía de Flor Solar bueno para los oyentes que buscan música el primero de noviembre tiene un concierto para embriagarse con música con música nueva de Cubero Díaz Iván Leic que van a hacer estas canciones del sur canciones del ser ahí hay un juego de palabras y me imagino que tiene que ver con una búsqueda que todavía no se acaba ni se termina Cristian un placer muchas gracias y mucha suerte con este concierto vamos a estar todos prendidos el primero de noviembre le falta muy poquito cuatro días el domingo sería dale buenísimo che muchas gracias a ustedes y bueno ahí me quedo escuchando la radio un abrazo enorme gracias Cristian dale abrazos chau chau era Cristian Van Leic que va a estar haciendo este domingo primero de noviembre en simultáneo con Perú con Argentina Brasil y México Francia España este concierto junto a Cubero Díaz una eminencia también del rock los dos una bestia de músicos si tienen un ratito métanse después por YouTube búsquenlos y van a saber lo que les estamos diciendo que nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video Gracias.